Buenas, quiero enseñar estos ingredientes para la receta de D1 para participar en el concurso. Espero que me den muchos likes, que les guste. Se trata de una ensalada de papa con verduras y pollo más carnes frías. Acá tenemos el paquetón de combo tradicional que trae las carnes frías y de aquí vamos a utilizar las salchichas. Tenemos el paquete de mis de verduras, tenemos el pollo que venden de uno muy bueno, tenemos la papa picada ya en cuadritos, tenemos cebolla blanca que la vamos a picar en cuadritos, pimentón en cuadritos también, tenemos la salsa mayo con mostaza y tenemos la salsa de tomate. Bueno, esos son los ingredientes que lleva para mi salada de pollo con verduras. A continuación vamos a hervir las papas que en el agua caliente que ya tiene sal y también vamos a echar las verduras, pero dejamos que cocine un poco la papa y a los 5 minutos podemos echar las verduras. Aparte, aparte voy a cocinar una de estas pechugas y después la desmechamos para que después veamos la preparación ya de la ensalada. Tenemos entonces nuestro pollo, nuestra salsa mayo y vamos revolviendo, vamos revolviendo, revolviendo, aquí tenemos la verdura, la papa, la cebolla, el pimentón, el pollo y nuestras salchichas picadas. Vamos revolviendo, revolviendo.